Yo le voy a dar la bienvenida a las tres investigadoras que organizaron este encuentro, a la doctora Amaya Larrocea, la doctora Gabriela Biner y la doctora Andrea Rodríguez y ellas van a presentar a los invitados y ya les van a platicar un poquito más de qué se trata esta mesa redonda que promete estar muy amena. Entonces, a ver Andrea va a moderar, te paso el micrófono. Hola a todos, miren este miércoles FA tiene dos cosas especiales, la primera es que hoy cumple 30 años la carrera de arquitectura de paisaje y lo que quisimos hacer fue un pequeño regalo a la licenciatura de paisaje, de arquitectura de paisaje y ese regalo tiene tanto a los invitados que traemos hoy como pues a nosotras como investigadoras académicas del CIAUP. Y en segundo punto es el tema que se llama El Jardín, conceptos y disertaciones, porque nosotros como arquitectos paisajistas dentro de la Facultad de Arquitectura, se ha hecho creer que nos dedicamos solamente a hacer jardines, y sí, si nos dedicamos a hacer jardines y a investigar sobre jardines, pero no sólo eso, es la licenciatura de arquitectura de paisaje muchísimo más amplia. Sin embargo, como en toda la facultad la difusión es arquitectura de paisaje y jardines, nos gustaría tratar ese tema porque tanto arquitectos como diseñadores industriales, como urbanistas, como paisajistas, nos dedicamos a hacer jardines, pero la pregunta es, ¿se sabe qué es un jardín? Nos hemos detenido a pensar qué significa esta palabra y por qué la usamos como la usamos y por qué hacemos y decimos que hacemos lo que hacemos, por eso es que es esa segunda parte, ese dos puntos, conceptos y disertaciones, porque tanto Amaya como Gabriela como yo, y hay varios paisajistas aquí, no entendemos lo mismo por esa palabra, jardín. Tenemos tres invitados, yo voy a presentar a Leopoldo Baliñas, que de aquí en adelante le diré Polo y Gabi va a presentar a Juana y Amaya Jairo. Polo es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, él estudió la licenciatura en antropología con una especialidad de lingüística, porque antes así era, hacían un tronco común en antropología y después se dedicaban a una especialidad. Es maestro en lingüística y además es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Él se dedica a investigar acerca de las lenguas indígenas en México, de varios lugares, no diré de los tepehuano, yutuaztecas, anahuas, miges y demás, o sea, por eso digo de las lenguas indígenas. Lo que nos interesa trabajar con él en esta plática es, se ha preguntado mucho acerca de este concepto de jardín en el mundo prehispánico y en el mundo indígena y vamos a conversar con él como lingüista y como gente que se ha especializado en cuestión de códices, tanto indígena del pasado como indígena del presente, vamos a ver, a rascarle un poquito en el tema en ese sentido, por eso es que está invitado aquí. Ahora le paso el micrófono a Gaby Vildo. Bienvenidos, gracias, pensamos en invitar a Juana Inés, ella por la idea que pueda tener o del jardín de una perspectiva diferente que muy pocas veces, muy pocas veces tenemos acceso. El jardín es un sueño para todos nosotros, cuando menos los que estamos aquí, todos soñamos con tener un jardín y ese jardín tiene ciertas características. Juana Inés trabaja ese jardín desde la literatura, la idea no es el jardín en sí lo que trabaja, pero ella siendo, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de literatura, tiene un posgrado en literatura infantil, trabaja actualmente en Radio UNAM, en la Coordinación de Difusión Cultural, tiene una columna semanal en el diario Reforma, en el periódico Reforma y es escritora también, escribe libros para jóvenes, escribe libros juveniles que tienen francamente mucho éxito, mis hijos son sus fans, pero primerito los míos. Entonces, tener una aproximación a la idea o al concepto de jardín desde esta perspectiva, sin duda nos enriquecería muchísimo, es por eso que abrimos esta ventana para asomarnos a lo que alguien que trabaja, literariamente, muchas ideas y muchas formas de vida y muchos hábitos que tenemos con relación al jardín nos pueda decir al respecto. Bienvenida, bienvenido Polo, bienvenido Jairo. Gracias y bueno, pues yo voy a presentar a Jairo Reyes Plata, él es arquitecto paisajista, egresado de la escuela, de nuestra escuela, de la generación de 1998 y realizó un posgrado, maestría y doctorado en la Universidad de Kyushun en Japón, regresó ya hace un par de años y desde entonces es profesor de tiempo completo de la ENES León y está justamente trabajando en cuestiones de educación en el posgrado sobre temas que tienen que ver también con la arquitectura del paisaje. Nos pareció muy importante tener a un arquitecto paisajista para también poder ver, pues es nuestro y al mismo tiempo ya no tanto, una visión complementaria, diferente y al mismo tiempo básica para entender lo que es un jardín. Para mí, yo sufrí mucho cuando estudié paisaje, me decían, era mucho la angustia de es que ustedes son jardineros, era la frase que siempre se utilizaba en la escuela, incluso una de las pintas que hubo en la facultad en contra de que se instituyera la licenciatura en arquitectura de paisaje, era una que por ahí tenemos alguna foto que decía algo así como hijos de su jardinera madre o una cosa de ese tipo. El concepto jardín se ha utilizado en muchos momentos para denostar la actividad del paisajista y la invitación para mí en esta mesa es decir, yo sería la número más feliz del mundo de que pudiera realmente ser una jardinera, lo digo con todo el sentido y con todo el orgullo y ojalá y pudiéramos hacer de esta tierra un gran jardín. Dicen por ahí que Dios antes de crear al hombre creó primero un jardín y en todo caso el jardinero es ese jardinero, con mayúsculas. Entonces la invitación es a entender desde muchos puntos de vista, es un tema que podría parecer simple pero que vamos a ver hoy y la invitación es a que todos participen, cómo algo que podría parecer simple es verdaderamente complejo. Entonces pues también les agradezco mucho, gracias Jairo, Polo y Juana Inés por estar aquí e invitarlos a todos a poder participar. Entiendo que habíamos pensado que en la primera parte cada uno de los invitados ponga sobre la mesa un tema o un comentario para después poder empezar a platicar. Antes estábamos ahí sentaditos y hubo un volado y Polo ganó. Ganó Juana Inés porque no estaba y entonces pues le paso el micrófono y que haga lo que pueda. Quiero decir en mi defensa que no había estacionamiento y Ciro ya no me reconoce, después de 30 años de pasar por esta facultad, así como me ven, Ciro el del estacionamiento y el teatro ya no me reconoce. Antes de continuar la ronda digamos de intervención va a ser aproximadamente de entre 10 y 15 minutos para de cada uno de nuestros invitados para después nosotros y ustedes empezar a conversar entre todos. Bueno, yo llegué a esta facultad a los 7 años a un curso de verano sobre el niño en la ciudad donde hacíamos camioncitos con botes de leche vacíos y creábamos una ciudad con material de desecho. Entonces era muy bonito y desde entonces no he salido, pasé por la facultad de filosofía y letras, pasé ahora por Radio UNAM todas las mañanas, primer movimiento, 96.1 de FM y verán por qué también nosotros de alguna forma somos jardineros a Maya. Pues no sé, el título que le puse a esta intervención, yo soy de letras y de muchos lados, pero sobre todo soy de literatura infantil, fue ahí donde encontré el lugar en el que yo quería trabajar y el huerto que yo quería cultivar y porque adentro de otras cosas porque nadie se ocupaba, porque estaba ahí un baldío abandonado en México y entonces yo dije, ah pues como los Pachpillas, ven. Y entonces me he dedicado a trabajar literatura infantil en México y literatura infantil como género, como quien estudia una disciplina y pensando en el jardín y pensando en el jardín como espacio físico, pero también como espacio emocional y vital, lo que se me ocurrió es ponerle a esta intervención, sálganse al jardín, escuinta. Que es el grito de guerra de cualquier padre que está harto, que ya, desaparezcan de mi vista, dejen de brincar por encima de los muebles y sálganse al jardín, o al patio, o a la calle, o desaparezcan, váyanse a otro espacio. Y ese espacio, para mí, es el lugar donde los niños no estorban y donde puede realmente suceder la literatura infantil y donde puede suceder el labrarse un destino, que de eso se trata la literatura infantil, niños que no tienen el estorbo de los padres o que sortean el estorbo de los padres y pueden realmente decidir su destino entre pares, construir sus propias decisiones y organizarse ellos con sus jerarquías y con sus reglas desde ese espacio de libertad y en ese espacio de libertad. De esa manera, el jardín, el patio, la calle, son espacios de libertad. ¿Quién recuerda a un libro de su infancia? ¿El que sea? ¿Cuál? ¿Había niños? Es que los cuentos tradicionales… Es un muy mal ejemplo, vas a meter en muchos problemas porque los cuentos tradicionales, justamente los cuentos tradicionales meten en ese problema porque originalmente no eran para niños. Bueno, aquí leyó Tom Sawyer. Muy bien, muy bien. La que le decía a Cris, le levanto su manita. Tom Sawyer, ¿dónde sucede? ¿Dónde se malportan Tom Sawyer y Hawk? Afuera, en un espacio que no es la casa, que no está dominada ni por el juez Thatcher, ni por la tía Pauli, ni por nadie. ¿Dónde sucede todo el numerito de la cerca? En el jardín. ¿Dónde convence al primo que es un idiota de que pinten la cerca porque es divertidísimo? Dice, no hombre, es que no sabes cómo me estoy divirtiendo. ¿Te voy a dejar pintar un cachito? Y lo deja ahí toda la tarde. Bueno. Tom Sawyer sucede en un jardín. Harry Potter, ya nos acercamos a esta generación, se me olvida así. Harry Potter, ¿cómo es el bosque de Harry Potter? Es donde pasa todo. Es el lugar prohibido, es el lugar de ellos, que ellos se van apropiando porque está prohibido y no entran los adultos. Y es donde todo sucede, donde encuentran el unicornio, donde encuentran los dementors, donde está Voldemort, donde pasa todo. ¿Por qué? Porque es el espacio donde los adultos no entran. Y ese es el jardín en la literatura infantil. Estoy entendiendo por literatura infantil, para que vean que también sea académica de pronto, como el espacio donde los niños existen y se organizan sin la intervención de los adultos. Porque en cuanto los adultos empiezan a poner sus reglas y a discriminar y a decir, y a organizar con sus jerarquías, entonces ya los niños ya no pueden tener agencia, ya tienen que limitarse por las ideas y las reglas de los padres. Entonces, pues sí, este espacio, este espacio es la literatura infantil y es donde ocurre la literatura infantil. Es un conjunto de historias protagonizadas por niños donde ellos gestionan su destino con los recursos a su alcance. Y a veces los recursos son muchos y a veces los recursos son pocos y ellos tienen que encontrar sus propias soluciones, salir de sus propios problemas y construir su propio destino y labrar su propio destino. ¿Dónde sucede, por ejemplo, las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco? ¿Dónde sucede? En la calle, cuando era, esta era una ciudad y lo dice, y lo dice, no sé cuándo lo escribió, pero como en 1960, o sea, todavía en ese entonces la calle todavía ya se veía con nostalgia. Ese lugar donde no existía la colonia Roma, donde era la Romita, donde jugaban al fútbol en la calle, en los baldíos de la Roma, todo eso solo puede suceder porque hay un espacio ancho y ajeno donde no intervienen los padres y que los niños pueden irse apropiando, es el territorio, el jardín, la calle, el patio, es el territorio que coloniza a los niños y donde puede suceder todas las historias. Winnie Pooh es otro caso donde todo sucede y esto pasa mucho en los cuentos donde los protagonistas son animales. Pues Winnie Pooh sucede en un bosque, un bosque de los cien acres, ¿cuál cien acres son? Cien acres. Es que yo leía el libro hace mucho para la chamba y luego las caricaturas, por eso pregunto a las madres. El bosque de los cien acres donde todo pasa, donde están estos personajes y ahí el gran momento de su versión de Winnie Pooh, digo ya de pasada, es que el que toma las decisiones y pone el orden y es el juez de todo, es un niño, que en otro momento jamás va a tener posibilidad de decidir, ni de ejercer, ni de agenciar nada. El gran Christopher Robin. Entonces, eso es un jardín, es un espacio que se adquiere con la lectura, que se adquiere a través de la lectura, es un espacio de libertad, de gestión del propio destino, de gestión del otro también, porque todos estos jardines que hemos platicado y todos estos espacios son espacios comunes, no se entiende para qué va uno a tomar sus decisiones y las tomas solo, pues entonces no hay nada que hacer. Siempre sucede en comunidad y sucede en complicidad y se meten en problemas y salen de problemas y se enojan y se contentan, todo sucede en un espacio que es el jardín, donde no habitan los padres, donde no entran los padres. Y bueno, de esta manera, si uno le da un libro a un niño donde hay un jardín, donde hay esta posibilidad, le está dando ese jardín, le está diciendo, tienes un espacio donde vas a tener cómplices, donde vas a tener posibilidad de abrir otro mundo, donde vas a tener ese jardín secreto, también es otro de los libros emblemáticos de la literatura infantil en inglés, el jardín secreto que solo existe en la noche, que solo se abre en la noche, que solo tiene posibilidad de existir mientras haya quien lo habite y quien lo vea por las noches. Todo eso es el jardín y da poder como la lectura da poder y da libertad como la lectura da libertad, no solo por lo que puede uno aprender y lo que puede uno conocer y conocerse a través de los libros, sino por esos espacios que puede uno habitar, sirve para saber más, para capacitarse, por supuesto, pero también para regresar a esos espacios de libertad. Y justamente, ya para cerrar, para que luego conversemos, si quieren, hablaría de un espacio que tenemos que algún inconsciente nos abrió a un montón de seres enlóxidos, de 7 a 10 de la mañana en el medio que la UNAM no reconoce como propio pero que es de la UNAM, que es Radio UNAM, 96.1 FM, se llama Primer Movimiento, conocido por Benito Taibo y Luis Iglesias y que lo que hacemos es un jardín diario, todos los días nos preguntamos bueno y ahora qué, y a ver, creció tanto el agujero de la capa de ozono, ¿cómo lo midieron? Entonces le hablas a alguien de astronomía y le preguntas ¿cómo se mide el agujero de la capa de ozono? ¿Cómo se mide el agujero de la capa de ozono? ¿Por qué nos dieron un segundo más un día y luego cuándo nos lo van a quitar o de qué se trata? Todas las cosas que hacen que uno sea libre y que uno vaya por la vida salvaje y tratando de aprender más y tratar de ser menos salvaje, todo eso nos lo preguntamos en primer movimiento y con todo eso creamos jardines porque bueno, sí, la literatura infantil está ahí, los libros están ahí para crear jardines pero también está ahí el espacio para convivir, el espacio para conversar y el espacio para encontrarse, eso también es el jardín, es la libertad y la libertad con los otros. bueno y en el volado le tocó a Polo porque pidió sol y cayó águila, entonces el tercero va a ser Jairo pero sigue Polo. Bueno, buenas tardes, yo agradezco la invitación, verdaderamente me siento alienígena, de hecho soy alienígena, qué efectivo sentimiento, pero bueno, a mí cuando me invitó verdaderamente me quedé pensando verdaderamente qué podía decir desde el campo de la antropología y obviamente mucho porque voy a tratar de hablar de lo que no existe, si existe o no existe, es decir, de manera muy simple. Para eso comienzo con una parte demasiado seria o pretendidamente seria hablando de manera muy simple de que la realidad está plena, es el conjunto de objetos, eso no pasa nada, no importa pues, pero el humano lo que hace es nombrarlos y entonces lo que uno ya tiene son objetos nombrados, tanto los objetos que se vuelven visibles o sensibles de cualquier manera y los nombres son registrables o no, visibles o audibles dependiendo, el problema es que quien nombra no solamente es darle una etiqueta, con esa estructura del mundo, con eso le genera significado y entonces aparece un tercer término en las partes concretas, entre los objetos, por ejemplo, el sol y el nombre, por ejemplo, sol, hay un significado y Luis Miguel es un ejemplo, entre otros, por ejemplo. Es decir, esto solo puede pasar en español y en México en esta idea, vi al sol y uno puede, queda con la duda a quien vio, depende de los ojos y si es hombre o mujer quizá, pero bueno, hay ejemplos todavía más dramáticos, porque obviamente esto también explica por qué de una lengua a otra o de una cultura a otra, el mismo objeto recibe distintos nombres, pero el problema es que eso del mismo nombre es una falacia, antropológicamente no es el mismo nombre, porque alguien le puede decir sol al sol y nos vamos a lo más simple, pero también alguien le puede decir y la frase es cierta de que la Ciudad de México es tan buena actualmente que de día se ve una estrella, el sol y entonces tenemos un sol, el mismo objeto que es a la vez sol y que es a la vez estrella con los significados y todo lo que está reborujando a las estrellas y al sol pero estos son objetos más físicos donde la cultura no interviene, nadie hizo al sol, en fin, me voy a la parte más científica si se acepta, pero un jardín aceptando que eso existe y comienzo que sí porque yo salía al jardín también de niño, ahora ya no porque ahora vivo en un edificio y entonces el jardín es el otro jardín, ahorita lo digo de manera muy simple, pero bueno y entonces el jardín es creado por el mundo, recibe nombres y entonces dije vayamos a ver el significado, el problema del significado es que está, cada palabra es una ollita vacía y cada sujeto la llena con sus conceptos, sus imágenes cognitivas particulares, de hecho cada significado y cada palabra es no nada más entraña un significado sino una emoción, hay palabras que duelen y hay palabras que no duelen, etcétera, por eso ahorita cada vez que hablo de jardín me acuerdo de mi infancia ya luego y de ahí se agarró monte, pero bueno, pero dado que hablé del significado, esto lo descubrí y es una maravilla, voy a decir las dos acepciones que interesan que aparecen en el diccionario de la Real Academia, que no representa el significado de la palabra jardín, significa lo que un grupo de viejitos considera que significa la palabra jardín en Madrid, ¿no? porque creen que ahí solo hay españoles, bueno, sí, hay españoles, pero no nada más ahí, pero bueno, en fin, es un drama que no saben ahí, pero bueno, dice, es bonito porque con eso acabo de descubrir que tenemos un estado jardín, la definición, la del diccionario, son dos acepciones, una es, una es muy bonita, espero la ninguna no me sorprendan, es terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales, este es el jardín español, esto es bonito, acabo de descubrir que todo el estado de México y todo Morelos es un gran jardín, ¿no? Yo le llamaría Milpa, pero bueno, la segunda que creo que no es muy conveniente, pero no puedo dejar de decirla, retrete o letrina, ¿no? Especialmente en los buques, o sea, uno verdaderamente puede decir voy al jardín y ahora sí lo dice muy literalmente, ¿no? Pero esta es la Real Academia, la Real Academia de inicio son unos viejitos que creen que el mundo español son dos calles alrededor de la casa de la Real Academia y que consta que estoy en la Academia Mexicana, pero entonces acudo al diccionario, al abuelito de todos los diccionarios de la Real Academia de autoridades del siglo XVIII y tiene dos definiciones, o sea, son bellas, no importa si, no importa, son bonitas, dice, huerto de recreación compuesto de diversas flores y hierbas olorosas, ordenado regularmente en varios cuadros y en ellas lazos y labores formadas por las mismas hierbas. Sí, cierto, no, no, entiendo, pero sí. La otra es bellísima, tiene seis acepciones en las autoridades. Por semejanza, se llama al paraje donde hay abundancia de sujetos hermosos, especialmente mujeres, o de otras cosas de especial bondado, agradables y deleitosas a los sentidos. Con esto en mente, nuestra visión, al menos la mexicana, la mía, la que yo tengo, de lo que es un jardín, no está definida por el jardín. Y efectivamente, en el diccionario de mexicanismos que registra las formas propias de México, usadas en México, comparándola con las de España, tiene dos, varias acepciones, también porque obviamente hay varios como jardín de niños, jardín central, ¿no? Pero una es muy simple, que es impresionantemente útil, área verde doméstica, ¿no? O sea, en tres palabras, ahora sí que te defino jardín en tres palabras, y la otra, que es mi otro jardín, después de mi infancia, parque público arbolado destinado al recreo, ¿no? En fin, estas son definiciones que no hacen nada significado. Y lo traigo a colación porque simplemente cuando me decían que era un jardín, yo siempre citaba el mío, el donde yo me formé, y a la perra que corría ahí, y a la, en fin, a los recuerdos que hay se reborujan todos. Entonces, procedí, y a una pregunta concreta que me hizo Andrea, hay jardines en las comunidades indígenas, verdaderamente dije, pues, habrá kinderes, ¿no? Pero jardines, y he estado en zonas muy rurales quizá, y por eso también hace que no haya jardines, ¿no? Es decir, en la zona centro de Guerrero, un jardín, o sea, la gente sale de la casa, sale al solar, ¿no? Y incluso lo estoy diciendo en español, porque ahí no se usa el estadio, se sale a la sombra, porque en medio hay una ramada donde la gente se recoge y come, platica, porque es tierra caliente, ¿no? Estando en la Tarahumara, todavía peor, porque en la Tarahumara, cada casa está separada horas casi de casa. Y tampoco, o sea, decir que existe un jardín, o con los mifes, sin embargo, en esta, y para traer justamente esta parte de discusión, para traer algún ejemplo, en plan de... decidí consultar vocabularios o diccionarios bilingües indígenas, ¿no? De varias lenguas al español, en la mayoría no, ni siquiera incluyen jardín, ¿no? Simplemente... Sin embargo, en algunos diccionarios mixtecos es una joya, ¿no? Una de ellas, obviamente mi mixteco es pésimo, bueno, debería ser presumido, sino mi mixteco es muy malo, si nadie sabe, tierra de ciegos, entonces... Nuyukutuita, como tatanca, tatanca, te voy a danzar con lobos, ¿no? Y la oración que ejemplifica esta palabra que define jardín es, la traducción es, en mi pueblo hay que poner corral a los jardines para que los animales no maltraten las flores. Lo que nos vuelve a indicar en una zona, los mixtecos sí tienen varias zonas que pueden llamar suburbanas, o sea, no son del todo rurales, como los paraomaras o muchos grupos nahuas o nijes, en mixtecos sí hay zonas, digamos, de pequeña urbanidad y que conste que lo digo eso como verdadero paisano, pero bueno, queda la duda de poner corrales a los jardines. Y otro diccionario también de mixteco, pero este de Guerrero, usan el préstamo corral para referirse a jardín, por ejemplo, o sea, se resemantiza. Y en fin, o sea, la cosa es que el objeto, en realidad, incluso yo diría o cuestionaría la verdad, y eso es lo que yo pondría, sería mi intervención, mi propuesta, habría que verdaderamente checar si ese objeto o esa realidad que se pretende definir, digamos, culturalmente va a ser una variación, pero la arquitectura de paisaje estoy contando concretamente. Todos los recursos para verdaderamente delimitar y acotar lo que se debería de entender, porque independientemente del lugar y la cultura a la que se refiriera, mientras se coincidieran o se satisfacieran una serie de condiciones, es decir, simplemente lo que yo trato de hacer es poner en la mesa que el concepto es verdaderamente relativo, tan relativo que sí, simplemente no, sí, prefiero que el mundo mismo. O sea, con eso yo simplemente pondría mi intervención. Y ahora damos la palabra a Jairo y él como arquitecto paisajista. Bueno, pues quiero agradecer la invitación que me hicieron para poder estar acá, es un privilegio el poder estar aquí representando de alguna manera a quienes son arquitectos paisajistas en cuanto a lo que significa un jardín, a lo que aprendemos desde el inicio de la carrera, pero que a la hora de diseñar quizás es lo que evitamos hacer, porque no consideramos que sea lo más conveniente que aparezca a veces en un currículum. Yo trato de, pensando en este asunto del jardín y viendo cuántos tipos de jardín hay ahora, cuando hablamos de jardines verticales, jardines de azotea, jardines de lluvia, jardines de etcétera, etcétera, etcétera. Coincido con lo que menciona el maestro respecto a que el concepto de jardín es relativo y yo quiero poner, situar esto en el marco de que más bien el jardín, la definición de jardín depende de la función que le estemos dando. Y yo quiero ponerlo también en el contexto de que el jardín puede ser el inicio, el fin y un medio para alcanzar algo. Y concretamente quiero hablar de ello en el marco de la sostenibilidad, algo que ahora se platica mucho y que creo que es importante tomarlo a colación porque el jardín, por muy pequeño que sea, puede ser relevante para alcanzar esta aspiración que se ha colocado en la mente de muchas personas, de muchos países, de muchas políticas incluso a nivel público. Entonces, yo quisiera comenzar un poco hablando acerca de que el jardín refleja si la relación que hemos establecido con la naturaleza, puede ser esta negativa, puede ser esta positiva, pero finalmente el jardín es un ejemplifica, una manera como lo estamos relacionando con la naturaleza. Aquí yo quisiera referirme a un pasaje de la Biblia que es uno de los primeros registros donde se habla acerca del jardín a colación de incluso de lo que mencionaba Maya, cuando dice en principio y en el principio Dios creó los cielos y la tierra y en ese principio creó el jardín. luego habla en una parte habla del jardín y menciona que al hombre se le da la razón para que lo sojuzgue, sojuzgue lo que hay en el jardín, el mar, los peces, las criaturas voladoras, incluso la vegetación, pero también se habla del jardín no solamente como un espacio en el que se va a sojuzgar lo que hay en él, sino también de un lugar en el que se ha de cuidar lo que hay en él. Y esto lo quiero sacar a colación porque finalmente esto permea dos puntos de vista acerca del concepto que tenemos en la naturaleza, un concepto que comenzó en el jardín y que ahora se ha traducido en la forma en que nos relacionamos con ella, hay un antropólogo, en este caso Palson, quien habla acerca de tres enfoques que podamos darle al concepto de la naturaleza, el primero habla él, tiene que ver con el orientalismo, no tiene nada que ver con la forma de pensar oriental, es decir, la asiática, porque es totalmente distinta, pero si él plantea este enfoque como uno donde existe una ruptura entre el hombre y la naturaleza, donde se ve la naturaleza como un otro, en el que se le explota, en el que el hombre va a hacer uso de ella y como el que la domina tiene derecho a decidir qué es lo que es bueno para la naturaleza o no. En ese contexto no hay un problema ambiental, no hay un acuestionamiento ético acerca de lo que el jardín representa, simplemente está bajo el dominio del hombre y él coincide que en este sentido ese concepto tiene que ver con la noción bíblica de sojuzgar, de sojuzgar un jardín, los elementos que hay en él. Pero también él plantea que hay otro punto de vista, otro enfoque que es el del paternalismo, que es el que tiene que ver con el segundo punto de vista bíblico, por decirlo así, donde los elementos del jardín tienen que ser cuidados y él menciona allí que esto tiene que ver entonces con una relación de protección, donde el hombre es consciente de que lo que haga va a afectar al jardín pero que todavía tiene el derecho a dominarlo, en ambos conceptos él menciona entonces tanto en el orientalismo como en el paternalismo al hombre como aquel que domina a la naturaleza, es decir la naturaleza está del otro lado y el hombre tiene el derecho a dominarla, ya sea para explotarla o para protegerla, pero también plantea uno de un concepto distinto y que tiene en este sentido creo que es interesante porque trae a colación o podría ayudarnos a entender la relevancia que tiene el jardín actualmente para poder alcanzar por ejemplo la sostenibilidad y es el concepto de comunalismo, en este concepto él plantea que no puede haber un rechazo o una separación entre el hombre y la naturaleza más bien debe haber una relación recíproca generalizada es decir donde se comprende que la naturaleza actúa de una u otra manera y que uno debe adaptarse a ella y eso me recuerda un poco el concepto oriental ahora sí de lo que los jardines son donde por ejemplo los jardines japoneses hay una aceptación de lo que es la naturaleza es decir seguir la corriente lo que la naturaleza ofrece adaptarse a ella y entonces actuar como si fuese uno una unidad este concepto creo que es importante porque si bien en un principio el concepto que se plantea desde el punto de vista antropológico respecto a lo que puede significar un jardín implica una separación también un concepto distinto del jardín implicaría una unión una unión y entonces un medio para alcanzar en este caso la sostenibilidad quiero ponerlo en esos términos de que el jardín entonces es relevante actualmente porque es un instrumento que podemos utilizar para que el hombre adquiera intimidad con la naturaleza y de ese modo de algún modo y de ese modo pueda hacer un cambio de esa actitud respecto a lo que significa la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales creo que en ese sentido el jardín es más que simplemente un espacio que se limita a un espacio físico en un lugar sino a un espacio de intimidad donde podemos establecer una nueva relación con la naturaleza y esa relación con la naturaleza puede llevarnos a replantear qué modo de sociedad qué tipo de crecimiento y de sociedad tenemos actualmente creo que en ese sentido el jardín es relevante porque no es un espacio que se va a concretar un límite físico sino la idea que tenemos y esperamos acerca del futuro entonces en ese sentido yo quisiera hacer mi aportación o mi punto de vista a que independientemente del jardín o la tipología que podemos tener creo que está dado por la función y que finalmente la evolución del concepto del jardín va a estar ligado a la sociedad en la que estamos lo que buscamos o aspiramos en el futuro eso sería todo tenemos dos opciones la primera es que comencemos nosotras hablo por Amaya Gabriela y Ollón yo quisiera hacer un comentario porque lo que he oído o sea sí tenemos una opción empezamos con Gabriela es que es abrir más dudas es muy bonito y además que puedan aportar e intervenir y lo que es claro en las aportaciones algo que es transversal se menciona empiezo por el final el jardín es metáfora es increíble eso lo dejamos pero Juan Inés dijo que el jardín se lee se gestiona se negocia y yo creo que algo muy importante es que se vive es el lugar de nuestras experiencias nosotros creamos los lugares a partir de vivirlos de como uno se tira en el pasto y entonces crees que ya estás en el mundo de las hormigas y estás esperando que salga una gigante sería maravilloso nunca pasa o la hoja esta enorme que no tienes idea cómo se llama pero es el escondite en fin nosotros construimos nuestra identidad quienes somos a partir de lo que vivimos y eso es muy importante para el diseñador esa conciencia de que nuestra experiencia lo vivido en es lo que queremos hacer con los demás entonces el concepto del jardín es tan rico la idea del jardín parece tan elemental pero como es metáfora en realidad es poética es real es bíblica tiene una cantidad de posibilidades que nunca tendríamos que dejar de ver y la otra es una idea que viene de la fenomenología esta de que el jardín lo cuidamos porque lo cultivamos entonces cultivar dejar que crezca Heidegger dice eso es lo básico lo ontológico de construir cuidarlo dejar que crezca y dejar que crezcan que las flores lo oloroso la amistad en fin todo esto que nos regresa a la experiencia nos dan lecciones todos los días nos da una lección más allá de la relación hombre-naturaleza que creo que es básica pero esta ventana a la construcción de quienes somos a partir de la experiencia de la concepción de jardín pues es algo que podríamos discutir pues de eso se trata de la ansia yo quisiera intervenir en esta parte porque para eso es para hacer discusión creo que cualquier palabra puede ser o utilizarse para una metáfora cualquiera que esté entre los sustantivos los verbos y los adjetivos también también la puedes o sea lo que haces tú es desplazar el significado a otro significado como lo dijo Polo de decir de sol al sol al Luis Miguel entonces puede ser claro que sí el jardín puedes utilizarla como una metáfora no estás en mi jardín y no es que estés en un jardín tal cual sino a lo mejor estás en tu sala y consideras que tu sala es un jardín el punto aquí es que yo sí me he puesto en la cabeza porque el proyecto lo tengo es concretamente qué es un jardín para un arquitecto paisajista qué es y aquí tengo varios arquitectos paisajistas ya sean alumnos o académicos o constructores de jardín qué es un jardín nos dedicamos a todos en algún momento de nuestra vida hicimos construimos un jardín puede ser desde la función también puede ser desde la forma o puede ser desde el significado porque significas y después mira es una plancha de concreto y no sé o sea no tiene ninguna plantita pero yo así me gusta el jardín porque en lo que yo he revisado acerca del jardín es básicamente los elementos que conforman el jardín en todas las publicaciones que he revisado es vegetación o sea automáticamente meten a la vegetación meten senderos o tierra delimitado que debe de estar delimitado pero cuando lo extendemos a un parque pues me meten otro concepto en la cabeza de que es parque entonces cuál es la diferencia entre parque y jardín y entonces el cerebro grita porque dice espérame ni siquiera me he detenido ni nos hemos detenido como arquitectos paisajistas a decir que es un jardín así como un tema escabroso y que a todos nos da así como que nos enchinan a piel cuando llegan con un paisajista ¿qué te dedicas? ah pues yo soy arquitecto paisajista ¿y qué es paisaje? ¿mande? pues lo mismo ¿qué es jardín? entonces si Amaya quiere si no quiere intervenir en este momento o si quiere que me diga para yo aventarles la pregunta a ustedes para que nos den su opinión y estén aunque somos seis aquí en realidad somos todos nosotros les aviento la pregunta ¿qué es jardín? bueno no, no, no porque esta es muy perversa ¿qué creen que es jardín? y entonces sí porque es la creencia yo creo que jardín es ¿quién se animaría? bueno yo tampoco sé que es un jardín exactamente obviamente pero sencillamente tal vez para nosotros los arquitectos paisajistas los jardines son lo que los dientes quieren a veces porque ellos vienen con esta tal vez tienen una imagen y siento que a veces tú como arquitecto paisajista tienes que responder a esa imagen que tienen ellos tal vez podría ser una definición para nosotros mismos una cosa de un jardín o sea la visión que tienen los demás eso es un jardín para el arquitecto paisajista bueno eso se me ocurre ahorita gracias alguien más que se anime ay Laurita bueno Sol y Laura yo pensé que tú ibas a intervenir ah muy bien ah bueno pues a mí me gustaría como reflexionar un poco con todo lo que se ha dicho y también parte del seminario en el que estamos de habitabilidad que es un comercial por si quieren acompañarnos los viernes cada 15 días este viernes tenemos sesión de 5 a 7 y con respecto a lo que dice Juana Inés es que es un espacio habitado más que un espacio donde se vive se habita y este espacio abierto delimitado también es un espacio en el cual domesticamos a la naturaleza y en el cuento del principito dice que domesticar cuando domestica a su flor y a su zorro dice que domesticar es crear lazos y nosotros creamos lazos con la naturaleza eso es como un punto muy importante porque cuando uno construye un jardín que es a lo que nos dedicamos muchos es muy triste cuando es la misma naturaleza un objeto y deciden que ese objeto ya no debe de estar en el jardín cuando el mismo jardín ya lo adoptó como por ejemplo una hiedra que lo he comentado ya varias veces en este año me tocó quitar una hiedra porque la porque la dueña ya no quería que estuviera en ese jardín ya la hiedra medía los mismos 18 metros que medía ese fresno pero lo estaba ahorcando en una relación biológica nosotros podríamos decir muchas cosas pero finalmente el hecho de decidir quitarlo fue doloroso para mí para la dueña no porque fue una decisión tomada y se necesitaba pero aún así era como decidir quitarle la vida a la hiedra y que el fresno estuviera más vigoroso entonces esta relación de crear lazos no solamente es entre la relación de hombre naturaleza 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 también tiene una relación y nosotros somos los que le vamos dando todos esos significados y que también pensemos que dentro de una construcción el tiempo es lo más importante gracias yo nada más problematizaría más porque es lo que me gusta pues bueno pensando en la infancia como jardín todo eso que se dijo del jardín todo lo que dijo Jairo de que tradicionalmente debe ser dominado por el hombre y está ahí para que el hombre lo domestique y tal se puede decir de la infancia también es nuestra idea de infancia desde el siglo XIX es el salvaje a quien hay que enseñarle a comer con cubiertos y a portarse bien por eso el afán de los niños de salirse al jardín el jardín es un término que a mí me fascina a mí me fascina se me hace porque significa muchas cosas pero creo que abriendo la discusión y un poco continuando con esta revisión etimológica de lo que significa el término pues es que el jardín es un objeto pero también es un concepto y entonces como concepto construido a partir de los atributos del objeto aplica para muchas cosas y el reconocer las constantes es lo que puede ayudarnos a comprender o a armar nuestra propia interpretación del término no creo que sea una tipología porque también como arquitecto paisajista para mí es una tipología de trabajo es un objeto de trabajo al cual se tiene que atender y está construido por una serie de elementos que tiene que contener para poder construirse como concepto y que el otro lo reconozca el otro cliente lo reconozca y le satisfaga y cumpla sus necesidades paréntesis yo sí me dedico a hacer jardines paralelamente a los jardines acotados y los no acotados privados y públicos entonces que responden a una persona en particular y la que va a responder a un concepto el jardín de un hotel es un concepto que todos tienen de voy de vacaciones y voy a estar en el espacio abierto del hotel y tiene que satisfacer ciertas necesidades creo que esa es una buena constante si es un espacio de actividad es un espacio de satisfacción de los sentidos en algún momento de la tesis y me he estado tratando de acordar de dónde adquirí esa serie de conceptos es como el jardín parte de esa aproximación al ideal de la naturaleza es un ideal y por eso se cultiva y entonces y van a muchas palabras que ya mencionaron el satisfacer a la percepción la percepción sensorial los sentidos externos vista olfato tacto gusto satisfacer placenteramente que es un placer aproximarse a todos los elementos que llevan el jardín el hecho de la vegetación es muy importante es como nuestra aproximación más directa con la naturaleza porque el hombre se aproxima a la naturaleza a través de muchos objetos pero la vegetación es fundamental ¿por qué? porque se observa se come y entonces es sustento también y ese sustento genera placer entre esas necesidades básicas de la fauna como especie como como ente dinámico del sistema dinámico en movilidad porque todos los demás son dinámicos también bueno hasta las plantas mismas comen de los residuos de ellas mismas o de otras similares entonces esas constantes que conlleva este concepto el placer la aproximación la familiaridad que también es algo que están poniendo en la mesa es volverse volver el objeto propio y luego ya en discusiones que hemos tenido en este momento es formar parte del objeto que es la posición en la que el individuo se inserta en su contexto entonces esas son reflexiones que me genera este término jardín y cómo hay constantes cómo sí hay constantes sí puede definirse semánticamente semánticamente para construir ese concepto que puede permear a otras dimensiones y entonces es así como se vuelve metáfora como lo están aplicando ahorita porque en realidad son metáforas metáforas la infancia como jardín es una metáfora porque la infancia es la infancia pero sí se cultiva y como un jardín y da flores como el jardín y la adultez también y a veces la pura yedra vendenosa pero es una aproximación a la naturaleza y entonces podemos hablar de jardines temáticos y podemos hablar de se vuelve como adjetivo y no como sujeto y entonces podemos hablar que hay jardines minerales cuando en realidad no son jardines porque no se está cultivando nada que pueda ser próximo a la experiencia naturaleza entonces hacia allá va mi reflexión sobre este término en donde podríamos hablar objeto y metáfora o concepto Yo allí no yo veo al jardín de cierto modo como un proceso de desnaturalización es decir si en algún momento estábamos vamos a pensar volviendo a la metáfora bíblica en un jardín el jardín llega a ser una abstracción de la naturaleza confinada a un espacio entonces yo lo veo más como un proceso de desnaturalización en el que el hombre se ve insertado por eso decía ahora el jardín es como el medio de regresar al contacto con la naturaleza y yo no creo en ese sentido que el jardín tenga una constante en cuanto a elementos que lo definan si quizás hay un contenido que debe tener un uso para el que está destinado pero no porque haya vegetación se convierte en jardín yo pensaría en los jardines japoneses estos hechos todos de rocas donde si hay una abstracción de la naturaleza pero que son para observación un recordatorio acerca de un paisaje en el que uno no puede estar aquí yo por ejemplo citaría los casos de los jardines de Kioto donde fueron hechos en muchos lugares donde eran representaciones de paisajes naturales de otra región de Japón donde la gente no podía ir entonces se traían esa abstracción esas imágenes vamos a decirlo así se abstráían y se colocaban en un jardín entonces yo plantearía esas cosas no lo veo como un proceso de desnaturalización en el jardín y otro que ahora tenemos la oportunidad de acercarnos y utilizarlo al revés y no como un espacio en el que hay una constante o un elemento puede ser muchos elementos y va a variar según la idea y la función que le estemos dando como yo tengo el micrófono voy a hacer una pequeña intervención y después paso el micrófono el que reparte y comparte se queda con el micrófono yo estoy de acuerdo con Jairo el punto es que en los libros salen los elementos y no en realidad el contenido de lo que significa jardín pero estoy completamente de acuerdo con él que no es la vegetación la que te define a la producción Eduardo manejó digamos que por la vía por donde yo estoy tratando de este tema que es justo concepto noción que son dos palabras que a mí Polo me dijo a ver Andrea ¿qué quieres la noción o el concepto? y yo que no son sinónimos me dice pues antropológicamente no ¿qué crees? ni matemáticamente entonces a mí lo que me gustaría saber es el concepto porque la noción está en la cultura la noción está en todos nosotros estamos pensando lo que es jardín el concepto es el que nosotros necesitamos como arquitectos paisajistas para poder definir jardín es lo que te ancla en la parte académica que por eso estamos en una licenciatura de la UNAM para poder decir jardín es y vámonos yo todavía tengo este concepto estoy viendo las diferentes nociones que hay acerca de esta palabra jardín para poder llegar a establecer ese concepto entonces ese es el pequeño matiz sí bueno yo soy Patricia y varias cosas me han motivado de lo que han dicho una de una que me gustó mucho es esta de de que en el jardín cultivamos algo que podemos comer me parece que en estos momentos donde realmente nos vemos amenazados por tantos transgénicos por tantas cosas todos tenemos esta utopía de tener nuestro jardín y cultivar nuestras propias cosas alimentarnos sanamente y sobre todo que pues bueno si vamos a emplear el agua pues más que nacer un rectángulo de pasto lo aprovechemos para alimentarnos esa fue una de las ideas que primero me surgió después cuando la compañera no recuerdo cómo se llama hablaba del tiempo bueno para mí tiempo y jardín son dos conceptos totalmente unidos no yo creo que mi idea de jardín siempre estuvo vinculada a la duración al crecimiento a esta idea de que solamente a través del tiempo se creaba un jardín por lo cual siempre me desconcierta mucho esta manera de crear jardines como decoración como camellón de reforma ¿no? en donde se pueden sembrar miles de cempasúchiles y se ven maravilloso para quitarlos al mes siguiente y llenarlo todo de nochebuenas ¿no? eso me causa mucho desasosiego porque para mí el tiempo en el crecimiento del jardín es como muy importante yo crecí en una casa que tenía patio y era bastante desolador a mí eso de salir al patio no me gustaba pero afortunadamente tenía a media cuadra el paseo de la reforma entonces la reforma fue mi jardín y yo viví muy feliz pescando bichitos catarinas escarabajos mayates mariposas todas estas cosas para mí constituyeron pues todo un universo fascinante ¿no? y realmente pues la idea de jardín como una cosa que se que se delimita quizá entraría un poco en contraste con esta idea del paseo de la reforma ¿no? pero sin embargo sí pienso en un jardín como una área protegida y como una área que finalmente no solamente protege al que lo habita sino a las especies que se están creando ahí ¿no? animales y vegetales y todas estas cosas pues nos llevan a tener una vinculación estrechísima entre la idea de jardín y idea de utopía al menos como yo lo veo y es un combinado pues yo diría maravilloso entre la experiencia entre lo vivido y lo aprendido académicamente la formación y uno se enfrenta en una comunidad mige o cualquier en donde no tienen jardín pero les vamos a ir a dar un chorro de jardines entonces esta cuestión de que es lo que hacemos ¿cómo conjuntamos dos universos diferentes para hacer algo que necesiten o no necesiten vamos a hacer de todas formas una interpretación entonces para darles tratar de comprender un orden que no es nuestro entonces perdón ¿qué tan real ¿qué tan real perdón otra vez? factible viable ¿qué tanto de veras podemos hacer eso y no apelo a la conciencia de uno ¿qué tanto nos podemos aproximar a hacer un trabajo así? De manera muy breve doy un ejemplo las comunidades otomis que son muy migradoras muy migrantes sobre todo de Estados Unidos cuando vienen de Estados Unidos lo que hacen es construir casas gringas entonces uno va a comunidades donde todavía ve adobe o ve digamos casas de material digamos biológico y de repente aparece la gran casota con porche con la casa gringa con jardín es decir traen porque no son ajenos a las otras culturas sin embargo son alienígenas de su misma fuente yo no sé yo no tengo no tengo no tengo respuestas así porque sobre todo a diferencia de nosotros los que yo sentiría y es un comentario verdaderamente de paisano o sea de no especialista el jardín es la naturaleza domesticada y por eso está acotada y otra manera de acotarla es hacer zoológicos ahí están los animales grandes en el jardín están los animales chiquitos caras de niños las cochinillas y si tenemos miedo las matamos a los otros pero bueno en fin a diferencia del mundo indígena donde ellos que sería la postura tercera que citaba Jairo es decir ellos no están separados no hay una parte que sea humana y sea ellos desde que salen o todo el tiempo están en la naturaleza la domestican y no solo esa la tienen demasiado divinizada para nosotros la naturaleza es no racional no divina es decir es cosa aunque haya animales y haya plantas es inanimado en el sitio de es irracional digamos en el mundo indígena hay que pedirle permiso a la tierra hay que agradecer a la tierra hay que pedirle en fin es otra lo digo así como we are the world pero todavía existe eso y hay otros que o sea los yaquis son indígenas totalmente industrializados ellos deben pero son sonorenses tienen otra manera de ver la realidad y yo respondería a lo que dijo Sol curiosamente que a la larga también tiene que ver la percepción que tiene digamos el que quiere tener un jardín o sea yo pensando en Andrea que quiere arrancarles a los alumnos algo también ese es otro punto que nosotros no hemos tocado porque no nos toca pero el cliente que entonces el diseñador del jardín es un intermediario entre el jardín y el cliente tiene que defenderlo y decir no no espérate 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 está bien aquí esa yedra tiene que irse tiene que quedarse todo eso está en manos del diseñador y creo que también es un tema que también para ver para que se sigan si discutan o para que se sigan callando también cállense sobre el cliente creo que creo que sí gracias mi nombre es Fabiola y bueno estoy convencida de que no existe persona en este mundo a quien se le pregunte sobre su idea de jardín y no se produzca en él una emoción y entonces mi idea de jardín parte desde lo emocional algo muy personal y muy íntimo y muy breve para mí el jardín es un estado del alma donde el silencio tiene voz el vacío se llena y el hombre aprende sobre el ser naturaleza yo diría además que para mí no es un calificativo sino un significativo eso es todo gracias la existencia del jardín finalmente en un lugar como pues no quiero utilizar la palabra reserva pero en un lugar en un ambiente natural el concepto de jardín seguramente no existe es uno donde ya estamos en un ambiente donde ha habido una modificación la naturaleza y entonces tener un jardín tiene un sentido y allí es donde ya puede ser motivo de inspiración de ensueño o de lo demás o necesario exactamente para cierto objetivo pero pensando un poco en lo que decía Andrea acerca de cómo definir el concepto pues parte de pues no es escala tampoco ni siquiera la escala define lo que sería un jardín quizás el confinamiento sí que se le decía al principio de entender que un jardín existe en el momento en que naturaleza se perdió hola yo soy Lucila para mí el jardín es un espacio de creación porque cuando somos niños estamos inventando historias adentro del jardín cuando en jardín público también que son los parques inventamos historias nos inventamos cosas ya sea uno solito acompañado de los hermanos de los demás amigos pero es un espacio es un espacio de creación y es la naturaleza acotada por supuesto que es naturaleza acotada hola soy Lilia yo me encuentro en el espíritu de las afinidades electivas de Goethe en la novela los personajes y el jardín son eco y espejo emocional sensorial y espiritual de la naturaleza y un misterioso acercamiento a la unicidad unicidad gracias Lilia bueno a mí en lo particular siempre se me ha dificultado también darle un concepto una definición a lo que es jardín y creo que es por el hecho de que a veces no tomamos en cuenta de que el jardín es un ente vivo siempre está comunicándonos algo el jardín para mí en lo particular es crearlo sí delimitarlo sí pero también el jardín se crea a sí mismo el jardín se crea a sí mismo y te comunica algo cuando los jardines están floreando cuando los jardines están en épocas de secas los árboles tienen las flores las hojas y todo esto creo que te están comunicando algo y yo cuando llega un cliente y me dice es que quiero un jardín con tales características sé que el cliente tiene una necesidad que el jardín que la naturaleza le comunique algo entonces es identificar eso que el cliente quiere y tratárselo de exponer por medio de la naturaleza me voy muy específico a la naturaleza porque sí entendiendo que sí hay muchos jardines incluso sin ningún elemento natural sí creo que la naturaleza es la parte del jardín que te va a comunicar algo sin la naturaleza creo que solo el ambiente las luces las sombras y todo te pueden comunicar algo sí pero la naturaleza te comunica más y te transmite más como un ente vivo creo que por eso es que nos cuesta mucho trabajo entenderlo desde ese punto de vista que siempre se está comunicando algo y entenderlo que es un ser vivo gracias bueno ya con estas cosas que dijimos ahorita creo que podría quedar como un poquito para mí un poco más claro esta cosa del jardín bueno pero no de todo ¿verdad? como esta cosa porque un día sí me dije ¿por qué todos queremos un jardín? ¿cómo nací un jardín? entonces se me vino este pensamiento como que tal vez un jardín es como esa nostalgia que tenemos nosotros en sí como la humanidad de esa naturaleza y también como en este momento como precisamente me gustó mucho esta concepción que tuvimos todos al parecer como que un jardín es un espacio donde vas tú a jugar sin embargo tú no vas a jugar a la naturaleza porque es peligroso ¿no? y tampoco te quedas jugando en tu casa porque tu mamá te dice no, ya me vas a hacer el río aquí o cosas así ¿no? entonces siento como que es esta intersección entre como una naturaleza controlada en todo caso pero eso no es posible ¿no? sin embargo es como un ambiente natural controlado entonces dentro de esta concepción que tenemos de que nosotros usamos a la naturaleza en particular el jardín como un medio de explorar la naturaleza controladamente pero o sea es todavía nuestra concepción ¿no? podría ser como que como tienen o sea las personas los otros mexicanos que podríamos decirle así también ven el paisaje así o sea ellos también salen afuera a jugar o ellos necesitan o como es o sea porque yo ya siento como que llegamos a una conclusión de que el jardín vas a jugar tal vez sensorialmente visualmente o cosas así pero entonces ¿para qué utilizan el jardín las otras personas que no lo utilizan como nosotros? Bueno hay un matiz hemos llegado a varias conclusiones una de ellas es esa o a ninguna ¿no? no o sea las intervenciones digamos han sido en esta pregunta lanzada de que creemos que es un jardín cada uno cada uno ha dicho su creencia acerca del jardín en ese término es de la parte conclusiva cada uno ha dado según lo que la maquinita nos ha permitido decir bueno entonces creo que un jardín es y vamos entonces hay varias posturas o hay varias maneras de entender el jardín y una de ellas es que es para para los niños ¿no? que en realidad el jardín visto como esta remembranza de cuando eres un niño es lo que te remite que fue la intervención de Juana más varios que han estado aquí ¿hay alguna intervención más? antes de ah muy bien Amaya quiere decir una cosa porque no ha dicho nada bueno yo tengo pienso a partir de las cosas que se han dicho aquí y me pregunto o veo una constante y la constante un poco es el límite la cerca incluso en la propuesta mixteca ¿no? pero cuando escuché la propuesta del límite que no deja entrar a los animales también me pregunto entonces está la entrada y la salida ¿de un jardín se puede entrar o salir? de un jardín de infancia se puede estar pero de la infancia y del jardín se sale menos en nuestro jardín esto me pongo un poco a reflexionar sobre la posibilidad de entrar o salir de ese jardín sea un límite físico sea un límite temporal sea un límite emocional un límite de cualquier manera ¿no? y creo que ahí hay un punto interesante porque entonces en algunas culturas nos colocamos me llama mucho la atención esto mixteco porque yo me cuando escucho la frase me coloco fuera de la barda con los animales no sé por qué porque estoy limitando lo de afuera de lo de adentro pero yo me imaginé a mí afuera y veo que en pocas intervenciones se ha hablado de mi jardín no hablamos del jardín como algo que está afuera que yo hago jardines pero pocos hemos hablado de nuestro propio jardín me pregunto también si nuestras ciudades ya no nos permiten tener jardín y los jardines se vuelven un recuerdo también se ha hablado de jardines de otras épocas pero pocos hemos dicho creo que nadie mi jardín hoy donde yo estoy el que yo construyo el que es mío y nada más bueno como una reflexión pues la tarea gigante para un paisajista de hacer posible la existencia del jardín mío del mío propio y de que el otro tenga su propio jardín para vivirlo y para poder entrar y salir porque quizá el chiste de la vida es no estar siempre en el jardín por algo Adán y Eva se fueron se fueron dijeron vale la pena salir pero se cerró la puerta podemos regresar o ya no hay puerta posible solo hay un límite nos corrieron pero estaba puesta ellos ellos tomaron la decisión entonces me pregunto hay por ahí muchos textos de la historia del paraíso y el paraíso algunos dicen pues no es este no hubo tal salida estamos en el jardín pero a lo mejor ya no queremos sentirnos en el jardín porque el jardín es otro que está afuera que está delimitado al que no siempre podemos acceder bueno pues una reflexión de lo que se me ocurrió gracias yo tengo otra que he venido también pensando retomo un poco lo que dice Amaya en el sentido de que hoy los jardines son otros sobre todo en la Ciudad de México las azoteas se están convirtiendo en jardines por ejemplo en los edificios donde hemos intervenido pues la azotea ya es el jardín común o el posible jardín común no, el muro verde sí me deprime muchísimo pero muchísimo guájate pero yo creo que se trata un poco de recrearse en la naturaleza con libertad o sea sí es un sueño sí tener un jardín a donde ir a recrearse a recrearse unidos a a respirar a recibir el sol a los olores que no son nuestros que son de la naturaleza esos no los difícilmente lo podemos imitar lo podemos recrear de alguna forma entonces y el concepto de libertad es increíble la idea de libertad en el jardín como algo que sentimos o que perdonen otra vez pero que vivimos cuando estamos afuera sin lazos sin ataduras otro término que me gusta para los jardines pensar es en el horizonte cambiamos de horizonte el horizonte es diferente ese es otro día lo discutimos pero quizá la idea que pueda trascender con respiración a los jardines es eso de que nos gustaría recrearnos en la naturaleza con libertad pues bien miren ha sido una mesa un espacio no es una mesa es un espacio que nos ha dado mucho de que pensar una palabra tan inocente ya llamada jardín y que ni siquiera estamos tan firmes o que tambaleamos al momento de pensarla y de poderla conceptualizar más siendo arquitectos paisajistas que nosotros nos tendríamos que ver en la necesidad de conceptualizarla yo lo que voy a hacer es si quieren hablar algo más sobre lo que se ha dicho y concluir miércoles fa dedicado a arquitectura de paisaje entonces no sé y yo nada más lo mío siempre digo breve bueno primero la palabra jardín en sí misma y muy seguramente su referente es nuevo es decir no es palabra latina no es palabra latina eso quiere decir que está muy o está íntimamente relacionado con cosas que se han dicho que es ser el proceso de urbanización la apropiación de la naturaleza el mantener la parte doméstica habitable de donde se duerme se come como la de vamos a llamar la sujeción para que ese jardín sea esa parte libertaria natural con el permiso de ser salvajes y estar encuerados se puede estar encuerado en un jardín no en la casa a pesar de que la casa es más íntima pero además luego está el jardín público que es el que se vuelve el de las ciudades modernas porque las ciudades modernas ya no tienen espacio para los jardines privados digamos pero bueno yo nada más la palabra es nueva gracias o sea la parte etimológica es irnos a la parte más moderna imagínense llevarlo al mundo indígena pues es una crisis y además que ese espacio pues no coincide con su forma de ver el mundo en el mundo que si un arquitecto paisajista se quisiera lanzar a hacerle jardines a los indígenas primero no van a entender por qué le estamos haciendo jardines en un espacio de siempre Yo me quedaría como con tres conceptos bueno desde luego el jardín público el jardín público también se acota se hace se hace propio no bueno y cuando vamos a Chapul el domingo y donde están los globos ahí es la fiesta de Carinita ahí es la fiesta la fiesta de Cristian es en ese en ese terreno acotado por los globos entonces ya hace su jardín más Cercita ok yo tendría si yo hago estudiar entonces bueno dejaría tres conceptos y bueno iría al del cliente también porque es una especie ahí de de ente medio todopoderoso al que realmente tendrían que sapear pero que nunca es tan sencillo que no sabe lo que quiere pero que pero que pero que da mucha lata entonces bueno pues es también tengo arquitectos y clientes más que arquitectos tengo clientes entonces pues sí también eso es un a la hora de plantearse qué es para mí un jardín pues también tengo que preguntarme qué es para el otro que tengo enfrente que nunca es el mismo qué es un jardín y qué voy a hacer yo por el jardín frente al otro y qué voy a hacer cómo voy a a supeditar o a poner mi concepto de jardín al servicio de ese otro que me lo está pidiendo así también no se me había ocurrido pero bueno pues si ustedes se dedican a vender eso pues también tienen que pensarlo o bueno a proveer ese servicio pónganlo como quieran pero si quieren vivir de algo piensen que es venderlo y bueno pues sí infancia, juego y libertad libertad acotada también es todo un tema el jardín como lo que nos invitaron francamente muchas gracias yo creo que no todo el mundo quiere tener un jardín ahorita hubo una expresión de decir pues sí esta parte como romántica idílica seca del jardín pero la verdad es que no todo el mundo quiere tener esta visión romántica ni idílica entonces creo que sí esta plática pone de relieve la importancia que tiene el jardín en nuestras vidas finalmente el jardín no tiene sentido si el humano no está en el centro de él ahorita comentaba Gaby acerca de este asunto de los jardines de azote de los jardines verticales finalmente son un tipo de jardín que se enseña en las escuelas pero que cumple una función ambiental que puede incluso cumplir una función estética social pero bueno finalmente una conclusión es que mientras que el hombre no esté en el centro del jardín y ese lugar sea habitable de alguna manera no podemos hablar del jardín pero creo entonces que la búsqueda del jardín pues continuará la búsqueda del jardín continuará nos vemos a los 35 no, no es cierto pues muchas gracias por haber asistido muchas gracias a Polo a Juana y a Jairo a Maya a Gaby que pudieron compartir con nosotros pues tanto su manera de pensar sus opiniones sus creencias acerca de lo que es el jardín concluimos este miércoles y a nosotros nos da un súper 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 emoción que cumplimos 30 años y con este tema que aún tiene puntos suspensivos gracias y bueno le vamos a hacer entrega sus reconocimientos a los panelistas y bueno voy a dar lectura a uno nada más y después ya voy a proceder no, bueno los nombres de todos pero quieren que lea todo todas las veces creo que no la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Arquitectura otorga el presente reconocimiento en este caso a la doctora Maya Larrucia Garrits por su participación en la mesa redonda del CAUP no vi el orden perdón ahorita vamos el jardín conceptos y disertaciones dentro del marco del programa miércoles FA por mirarse hablar al espíritu sea universitaria a 4 de noviembre de 2015 y lo firma el arquitecto Marcos Mazari nuestro director a ver a Jairo aquí le entregamos su reconocimiento al doctor Jairo Reyes Plata a la maestra Juana Inés Desa Crislier y al maestro Leopoldo Balíñas Coaya y también desde luego a nuestras tres doctoras del CAU Andrea Rodríguez Amaya Larrucia y Gaby Viner quienes amablemente organizaron esta sesión felicidades gracias gracias gracias